bueno bueno ya estamos grabando este bueno o la gente de youtube como como están ya sé que ha sido un buen largo tiempo desde que yo no no he estado subiendo ningún vídeo tutorial y cosas así yo quiero decirles que bueno este fue mi último vídeo tutorial tiene más o menos unos casi 100 dislikes y solo unos 14 me gusta incluido el mío lo cual me pone un poquito triste verdad pero pero bueno lo bueno es que saque bueno un poquito más de mil visitas y yo lo puedo entender ok lo puedo entender este tutorial no no terminó de la mente de la mejor manera ok y yo quiero con todo mi corazón darles que me den otra oportunidad ok y y y bueno estos estos comentarios no yo la pasé muy mal ok pasé encerrado en un closet por seis años así que por favor déjenme otra chance déjenme otra chance y les prometo que no los voy a decepcionar pero tienen que darme esa chance ok pero bueno aquí estamos en otro vídeo de mister nanolol mister gran olor porque no subes vídeos y bueno chavales he estado un poquito un poquito ocupadillo sabes bueno ya estamos en 2024 chavales mirad esto que ya que ya que que esto de del notepad aquí de escribir eso ya fue hace muchos años chavales aquí estamos con tecnología que mira este fondo de pantalla hermoso chaval que se mueve y todo pero bueno yo prefiero quedarme en lo clásico que estamos en 2024 y ya estamos muy tecnológicos y eso bueno prefiero quedarme así por ahora esperen un segundito que que parece que que bueno ahí está ahí hay un bug acá hay un hay un bicho que no me está que que claro porque no esto no a ver cómo es perdónen sé que me estoy este hay perfecto perfecto creo que ahí se puede quedar pero creo que todavía puede quedar un poquito mejor no chavales donde mierda fui recién perdón por mi lenguaje ay dios hay perdón perdón por mi lenguaje dios mío ay les prometo que no ok es que este no viste y no puede ser uno que sea está ahí está me encantó bueno chavales bienvenidos a otro tutorial de mister nanolol en esta ocasión como en el tutorial pasado intentamos instalar el object doc plus 2 esta vez vamos a instalar uno diferente ok pero uno que esta vez va a funcionar y no vamos a necesitar un código ok también me han hecho saber que mejores estilos analsex.com ya no está en línea ok si lo clickeamos o sea esto como que ya no funciona ok entonces le voy a dar otro link para que ustedes puedan descargar ok entonces vamos a empezar con el vídeo tutorial estoy grabando bueno si estoy grabando ok bueno esta sería la página chavales la voy a dejar en la descripción del vídeo ok y aquí lo que tenemos que hacer y se dice software que raro bueno acá off head talk este es el que queremos chavales yo les juro que aunque ha pasado los años mi inglés sigue siendo igual de malo o sea que en general documents viste ya lo ponen medio raro viste porque no decís documentos porque una o que le agregues ahí que te hace no pero bueno vamos a poner donde dice try free no no sé bien qué es pero el get it no este como que no sé viste no me da buena impresión bueno vamos a probar vamos a probar get it no get it no pero dale 50 no no gente por esto lo vamos a pagar o sea no le voy a hacer lo mismo que la otra vez chavales acá lo vamos a descargar a descargar a ver o jet dog to die bueno lo que sea que eso signifique chavales o sea de un loading in 0 seconds vamos a ver eso no click this link ahí está bueno entonces este este acá le dan doble click y le va a salir una pantalla acá no sé si esto lo están viendo ustedes porque porque sigo grabando verdad sí ok esto no sé si ustedes lo van a poder ver pero le ponen que sí ok le ponen que sí y miren así nomás ya se está instalando bueno vamos a venir acá y le vamos a dar bueno esto ya me está dando flashback de vietnam entonces bueno vamos a concentrarnos ok este acá tenemos el el end user licencia no sé qué la licencia de conducir o algo de eso debe ser viste eso que tienes que hacer leer un montón de cosas bueno yo todo esto ya me lo leí chavales o sea esto lo tienen que leer todo porque bueno cualquier momento disney te saca un riñón y no queremos eso no este pero bueno yo voy a poner que sí y bueno en este caso voy a hacer que se instale ahí porque ya fue viste mi pc es un poco lenta así que les voy a pedir por favor que tengan paciencia pero no 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 me digas no me digas esto como que enter product key entre product y product y el mancha sabe email y lo mismo arroba gmail.com bueno ok para dar por chasse nada pero me mandas a la misma mierda será el otro será el otro bueno gente le vamos a dar aquí y aquí ponen su email ok yo acá voy a poner la web el mancha 19 ok arroba gmail punto net cuidado acá viste ustedes ya ven el punto com punto com bueno esta vez yo yo acá me hice el vivo no les pongo el punto net así que vamos ahora a continuar chavales y y bueno me dice que no puede verificar que no sé qué pero por qué por qué me hace esto que no puede verificar que no vas a poder verificar ah bueno bueno ahí accedí a mi a mi email y ustedes tienen que darle acá donde dice activate ok le damos ahí a activate bueno esto no sé si quedó bien o no pero bueno vamos a vamos a ver a mitad activate ok bueno ahora deberíamos tener lo que vendría siendo el programa ok eso va a ser que nuestra pc sea más como un mac un apple un minecraft pero bueno esto como que no está funcionando muy bien no chavales yo le prometo que esto quedaría con un con un algo no pero esto es todo lo que te dan esto es todo lo que te dan yo no lo puedo creer y no hay unas opciones o algo no se preocupen chavales este es el mejor programa y esto tiene opciones ok así que no se preocupen claro esto es lo que deberíamos tener pero bueno pero bueno pero bueno bueno chicos yo de verdad que lo estoy intentando o sea con el oje 2 plus 2 no tuvimos mucho éxito con el 3 ya ahí casi casi porque me tiene que dar una barrita así viste pero claro no no estaría funcionando bueno lo siento mucho lo siento mucho chicos esto por ahora es todo lo que les puedo brindar por favor no me insulten por favor ok por favor la voy a pasar mal y y si a ustedes les gusta les gusta que haga que haga estos tutoriales por favor denme para adelante che por favor no 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 me hagan esto ya ok porque porque es difícil ok es difícil es difícil yo voy a intentar voy a estar ahí actualizando todos los días el oje 2 el oje 2 este plus plus no se cuantas mierdas no se cuantos cojones y cuando salga el 4 les prometo que voy a hacer un video tutorial nuevo les prometo y esta y esa vez la vamos a conseguir en esta ocasión no les puedo mostrar el potencial de este programa y me rompe el corazón pero bueno yo espero que hayan disfrutado este vídeo y bueno nos veremos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo y va a haber próximo ok pero bueno pero bueno imaginate que no estaba grabando me mato pero bueno chavales ojalá en algún momento poder ver esta poder cambiar esta pc de mierda de windows no se que a por fin tener una mac un iphone un ipad un apple si disfrutaron el vídeo por favor denle denle like eso es lo único que pido y si tenes pasión tenes locura se despide se despide peñarol y nos vemos hasta la próxima y y